Música Libre y frontal, Jimena Varón vive sus amores apasionadamente, sin importarle que digan los demás. Sin embargo, las opiniones externas están a la orden del día. De novia con Mauro Cayacha, la actriz y cantante contó en La Pista del Bailando que quiso tener una performance hot con el bailarín, incluyendo un helado, pero el resultado fue fallido. Luego DSA Exposición, Yana Inhalator y Despero en Twitter, Jimena Varón vive caliente. Y al día siguiente se lo repitió en Los Ángeles de la mañana, con la actriz escuchándola desde un móvil. La calentura que estás manejando, Jimena, le comentó la panelista, ante su fogoso vínculo con Cayacha. Y ella asintió con humor, pero la manejé siempre. Y es según la víctima. E se prende, no conforme con su respuesta, Yanina insistió, pero ahora se nota cada vez más, estás muy caliente con Mauro, muy, muy. Lejos de molestarse con su comentario, Varón revalidó ese modo de vivir las relaciones de pareja. Hay que vivir caliente, es parte de la energía, de la felicidad. Y yo me lo autogenero también.